El equipo Baby del Boca Juniors de Cali está listo para su próximo compromiso, el torneo de la Liga Vallecaucana de Fútbol que reunirá los mejores clubes de la ciudad. El propósito es salir a quedar campeón en este nuevo inicio del torneo de la Liga, ya que fuimos eliminados en el torneo anterior en fase de cuartos. Con gran esmero están asumiendo este nuevo reto estos futbolistas, quienes se han impuesto varias metas para el 2016. Estamos reforzando el equipo para poder ganar y quedar campeón este año. Mi meta es ser profesional y el equipo por ahora está bien y no estamos entrenando duro para poder salir campeones. Aunque estos pequeños tienen claro que la competencia no será fácil, cada día se esfuerzan por mejorar. Difícil, pero para adelante. Clasificar a la final y salir campeón. El torneo de la Liga Vallecaucana de Fútbol se iniciará a finales de este mes y se jugará en las canchas ubicadas en la Unidad Deportiva Panamericana todos los fines de semana. ¡Suscríbete al canal!